El caro para el precio de quererte Por tu amor sufriendo estoy en soledad Me duele más saber que fue solo una noche Tu amor al viento una mañana echó a volar Me duele más saber que fue solo una noche Tu amor al viento una mañana echó a volar Corazón sé que no pudo retenerte Devastaron mi cariño y la verdad Nunca debí enamorarme así de ti Amor de un día tu adiós me hace sufrir Nunca debí enamorarme así de ti Amor de un día tu adiós me hace sufrir En donde estés por siempre creeré Que sigues siendo mía En donde estés tu amor lo llevaré Para toda la vida En donde estés siempre recordaré Tus besos y caricias En donde estés yo nunca olvidaré Que fuiste amor de un día Carro pago el precio de quererte Por tu amor sufriendo estoy en soledad Me duele más saber que fue solo una noche Tu amor al viento una mañana echó a volar Me duele más saber que fue solo una noche Tu amor al viento una mañana echó a volar Mi corazón sé que no pudo retenerte Devastaron mi cariño y la verdad Nunca debí enamorarme así de ti Amor de un día tu adiós me hace sufrir Nunca debí enamorarme así de ti Amor de un día tu adiós me hace sufrir En donde estés En donde estés por siempre creeré Que sigues siendo mía En donde estés tu amor lo llevaré Para toda la vida En donde estés siempre recordaré Tus besos y caricias En donde estés en donde estés Yo nunca olvidaré Que fuiste amor de un día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!